En el auditorium del Centro de Atención al Vecino se realizó la ceremonia de entrega de cheques del Fondo de Emprendimiento de la Discapacidad Emprendis 2024 que forma parte del programa Osorno Impulsa que ejecuta el municipio de Osorno a través de la Corporación para el Desarrollo de la Provincia de Osorno, Corp. Osorno. En esta oportunidad resultaron favorecidos 42 emprendedores y emprendedoras de diversos rubros, quienes recibirán un monto máximo de 500 mil pesos destinados a la compra de implementos como maquinaria, herramientas o equipos. En la oportunidad el alcalde Emeterio Carrillo valoró la evolución positiva que ha tenido este fondo creado bajo la actual gestión comunal que en esta oportunidad repartió entre los ganadores 20 millones de pesos. El Fondo Emprendis, que en esta oportunidad fueron 42 los beneficiarios, postuló un total aproximado de 90 personas y obviamente nos sentimos tremendamente felices, contentos con entregar estos recursos a personas que hace 3, 4 años atrás no tenían esta oportunidad de generar un emprendimiento y con ello poder dar un mejor bienestar y calidad de vida a su familia. Creo que comenzamos por allá por el año 2022 tiradamente con 5 millones de pesos. Hoy día ya hemos puesto a disposición de este fondo cerca de 20 millones, lo cual nos permitió abrir más los espacios porque vimos que cada vez hay mayor motivación por postular estos fondos. Y esto no es solamente entregar recursos, sino que también esto va acompañado de capacitación, de apoyo, de orientación para que realmente estos emprendimientos que ellos están realizando den los frutos que todos esperamos. Sabemos que son oportunidades que le estamos entregando a cada una de las familias y vemos también su emoción, su alegría, que hoy día se sienten incorporados al trabajo que realiza el municipio y también se sienten escuchados y apoyados en las gestiones, las ideas que ellos tienen para mejorar su calidad de vida. Calillo además destacó que esta instancia lleva consigo capacitaciones y acompañamiento, siendo un real aporte para los emprendedores beneficiados del Emprendis 2024. Claro, es un espacio de dar las oportunidades necesarias, toda persona tiene la necesidad y la capacidad para desarrollarse de una mejor manera y para eso obviamente el municipio tiene una responsabilidad social que tiene que atender y aquí se trata de entregarle los elementos necesarios para que ellos puedan crecer y desarrollarse como personas. Y creo que el trabajo que está haciendo hoy día la Corporación de Desarrollo es muy importante, por eso también quiero felicitar a Julián Goñi que es el gerente de esta corporación y también agradecer al Consejo Municipal que transversalmente aprueban estos recursos para ponerlos a disposición de las personas. Creo que apoyar al mundo de la discapacidad es la mejor inversión que podemos hacer en persona para que realmente puedan mejorar su calidad de vida. Por su parte la encargada de la Oficina de la Discapacidad e Inclusión Social, Cecilia Clam, también quiso destacar esta instancia de apoyo a los emprendedores y emprendedoras que fueron beneficiados con el Fondo de Emprendimiento de la Discapacidad que este año amplió su número de beneficiarios. Sí, la verdad es que muy contenta, ya tenemos en esta ocasión 42 ganadores, comenzamos con 12 como decía el señor alcalde y muy felices porque el señor alcalde, el consejo han accedido a ir aumentando este monto para beneficiar a más personas con discapacidad que sabemos que les cuesta mucho acceder a un trabajo formal, pero emprender es una forma de llevar un ingreso extra a su familia y de sentirse también personas útiles a la sociedad. El objetivo obviamente era ese, ¿cierto? Desde que ustedes lo crearon hasta ahora. Sí, ese era el objetivo porque siempre vimos a medida de los años que llevábamos en el tema de la discapacidad que a las personas con discapacidad, a pesar de que exista una ley, de que tengan de repente educación, no les dan oportunidades de trabajo. Entonces siempre se busca la forma de emprender, de hacer algo que les haga sentirse útiles y también de acceder a unos recursos extras para su calidad de vida, para sus familias. Y la verdad es que este emprendiz ha sido un gran impulso para ellos y cada vez postula más gente, entonces eso nos hace darnos cuenta de que de verdad era algo que se necesitaba y agradecemos mucho a nuestro alcalde y al consejo que tomaron en cuenta esta iniciativa y que hoy día ha sido totalmente un éxito. En tanto, el presidente del Consejo Comunal de la Discapacidad, Patricio Riffo, señaló que es muy importante la existencia de esta clase de fondos que permiten el desarrollo de los emprendedores con discapacidad. Sí, bueno, por lo menos esta actividad es importante, digamos, este tipo de cosas, digamos, ayuda mucho a las personas, digamos, como contaba la señora que dio el discurso de que de repente, digamos, se cierran las puertas, pero siempre hay una ventana o hay una puerta que se abre, digamos, entonces es importante. A lo mejor uno dirá, por lo menos, no es mucho, pero para ciertas personas, digamos, es muy importante este tipo de cosas, lo ayuda mucho, digamos, se siente mejor la persona y también permite que ellos puedan desarrollar su actividad, no sigan dependiendo de otras personas y sean independientes. Entonces, este tipo de cosas, digamos, son muy, muy importantes. Ojalá se puedan replicar mucho más, digamos, ojalá sea mucha más gente la beneficiar y que también resulte bien su proyecto. Para Elizabeth Béjar, emprendedora que con su trabajo busca romper la brecha digital en adultos mayores, esta es una posibilidad importante a la cual agradeció, ya que permite seguir adelante con el trabajo que está realizando. Postulé a través de la página en Corpos Hornos y, bueno, se hizo la... Primero lo establecí en un formulario, luego ya puse todos mis puntos claros y luego ya lo redacté para enviarlo a la página. ¿Cómo va a desarrollar tu proyecto y qué significa para ti haber ganado estos casi 500 mil pesos? Bueno, para mí ha sido muy emocionante la celebración de hoy y va a ser muy beneficioso y más beneficioso para los adultos mayores que se les va a estar haciendo un curso. El curso donde van a constar, se van a entregar impresiones también del curso que voy a hacer, de toda la programación que se va a hacer y para eso pedir los productos que es impresora, entre ellas el telón y esas cosas se van a implementar para esos productos para que yo pueda realizar el curso. En esta oportunidad, los emprendimientos beneficiados son del área de la estética, peluquería, costura, manualidades, podoloquía, confección de muebles y estampados.